Quédese con... Continuamos con más de casos de investigación. Las obras de infraestructura siempre son beneficiosas para un país. Pero, ¿qué ocurre cuando no se aplica esto en todos los casos? Vamos a conocer a continuación con Fernando Tineo lo que ocurrió a los habitantes de la carretera vieja Caracas-Losteques tras la construcción del metro que comunica a la capital de la república con la capital del estado Miranda. Preste atención. En 1982 se elaboró el proyecto del metro de Los Teques, tomando como la estación Las Adjuntas como punto de partida hasta el tambor, con una vía de 9 kilómetros y medio. El 19 de octubre de 1998 se constituye CA Metro Los Teques. Durante el desarrollo del proyecto se trabajaron y detallaron los aspectos técnicos de la problemática en sus distintos renglones. Uno de ellos, estudio de los suelos y levantamiento topográfico. Es en 2001 cuando se da comienzo a las obras de infraestructura, construcción de diversos viaductos y túneles que alcanzaban un desnivel entre las dos estaciones de 900 metros sobre el nivel del mar en Las Adjuntas y 1.300 metros sobre el nivel del mar en la estación Alí Primera en Los Teques. Cinco años después, el presidente de la república, Hugo Chávez, inauguró la línea 1 del metro Los Teques. Aunque este proyecto beneficia a las personas que van y vienen desde y hacia Los Teques, para otros no representó tal desarrollo, pues sus casas en la carretera vieja hacia Los Teques se vieron afectadas por las explosiones que hicieron para la construcción. En esos momentos la gente del metro indicaba cuando iban a ver las explosiones activando un tipo de sirena para que la gente tomara sus precauciones. Claro, ya después de cierto tiempo que hubieron todas esas explosiones, muchas casas fueron agritadas, pisos que se hundieron, muchas partes de, como pueden ver en algunas tomas, de las paredes, los cerros se derrumbaron. Las detonaciones eran bastante fuertes, no era de una cosita, no eran unas detonaciones fuertes, como un, yo digo que yo catalogaba esas detonaciones como un sismo, como un sismo 0.4, 0.5, porque era rato que duraba la, la estructura así moviéndose. Esa parte de ahí está toda ascendida, todo esto que, aunque yo estuve viviendo, todo esto. Sí, yo lo traje a ellos, lo traje a ellos, pero ellos, ellos dijeron, no, que esto le pertenecía a ingeniería municipal, que ellos no, que esto no era, que, que eran, estos terrenos no eran, no eran, eran partiles, habitables. Pero no, yo en mi casa estuve, yo, desde que ellos arrancaron con las sobras estas de aquí, que fueron en el, en el 99, ¿no? Ellos arrancaron estas sobras en el 99, y en el, desde el 99 para acá, fue que esto empezó a ser, inclusive, el sector de arriba, la parte de arriba de la parte alta, eso, eso se fue hundiendo poco a poco. ¿Aquí de la explosión? Sí, claro, porque eran detonaciones fuertes. El 17 de octubre de 2007, Protección Civil del municipio Libertador, Caracas, presentó un informe a los habitantes del sector El Guanábano 1, en la carretera vieja Caracas-Losteques. En el informe se evidencia lo siguiente. 48 viviendas se encuentran en alto riesgo, a consecuencia de su cavación del terreno. El terreno presentaba grietas y exposición de cabillas en estado avanzado de oxidación en las escaleras, desplazamiento del terreno de 3 centímetros. Estas fueron algunas de las recomendaciones. Coordinar con el Ministerio de Hábitat para la solución compartida de la problemática en el sector. Podemos realizar estudios más precisos del terreno para comprobar que el fenómeno de tierra se aceleró por la construcción del metro de los Teques. Lo que yo sé de que llega aquí es que el Puerta Verde no se va a ejecutar una expropiación. Es el discurso que haría el primer día que llegué aquí, el 9 de octubre del 2006. La información que tengo es que no hay ninguna expropiación para Puerta Verde. ¿Y Aguachina? Ni para Aguachina. Yo quiero decirle algo a todos y realmente creo que me parece una injusticia que después de seis años todavía estemos en una mesa técnica, todavía nos encontremos en esta situación, Puerta Verde, Los Unidos, Guanábanos, es decir, los Teques a las ajuntas. Yo pertenezco al sector Los Unidos, muchísima gente aquí lo conoce y eso es parte alta, señores, donde expropiaron una cierta cantidad de casas que equivale más al 80% de esas casas. Es decir, ahí se encuentra lo que se llama escombros, basura, perros muertos, buracas rotas, de lo que todavía queda de la parte alta. Y con esto no quiero decir que quiero hablar de mi sector, quiero hablar de todos los sectores porque todos se encuentran perjudicados. Con esta situación sabemos que no nos están mintiendo, simplemente nos han caído en buste desde el año 2002 hasta esta altura. El 29 de septiembre de 2008 la consultoría jurídica del Metro Los Teques envía una comunicación a la gerencia general en la que manifiestan que se requiere seguimiento, tramitación y respuesta de manera expedita del caso de la vivienda de Manuel Antonio Sánchez, quien se habría visto afectado por la construcción del Metro a fin de evitar perjuicios mayores a la colectividad en el desarrollo del proyecto actualmente en ejecución. El 24 de octubre de ese mismo año, la compañía anónima Metro Los Teques le envió una comunicación al señor Manuel Antonio Sánchez en la cual le informaban que después de la entrevista realizada a él y a su madre para sustentar los informes técnicos y socioeconómicos, en la actualidad se están haciendo las gestiones para realizar la ejecución de lo solicitado por usted y será informado en su oportunidad. Esa oportunidad llegó. El 30 de abril de 2010, el Metro Los Teques envió otra comunicación al señor Manuel Antonio Sánchez. Sin embargo, dos años después, no habría solución. Me dirijo a usted en la oportunidad de extenderle un saludo bolivariano y revolucionario, a la vez da respuesta a su comunicación recibida por la empresa, donde solicita pronunciamiento sobre la problemática en que se encuentran los habitantes de la parroquia Macarajo. Al respecto, se está evaluando la situación planteada y que una vez que tenga respuesta, la misma le será informada. La carta que envía el presidente del Metro en ese entonces, Víctor Matute, cuatro años después de la inauguración del Metro Los Teques, el 3 de noviembre de 2006, todavía no daba solución a las personas que se vieron afectadas por la construcción del medio de transporte subterráneo. Veíamos así la situación de los habitantes de la carretera vieja Caracas-Losteques en este trabajo que nos presentaba Fernando Tineo.